La abstracción de los volúmenes iluminados desde adentro crea la sensación de espacio, un barroco moderno donde el misterio de la luz es lo que mueve al espectador. Un clásico donde la luz interior ilumina la escena, en el cáliz del misterio de la vida a través de las generaciones. La luz no es local en ningún personaje ni en ninguna parte, son metáforas psicológicas, que cada uno va creando en un espacio eterno en el tiempo. Hugo Granados, CEO de Santory, dice Mi conclusión para describir a Mario, es el experto en concluir su aportación al mundo plástico en la mezcla del abstracto, impresionismo y clásico de una manera única, en un solo momento. Si eres artista y quieres elevar tu plataforma con experiencias inmersivas, contáctanos. Somos NOG ART.